Se va a ver la capacitación no solamente de los docentes, sino del equipo dentro de la institución, los no docentes, la gente que está dentro del establecimiento, y a las familias. Es decir, la gente que no sabe, los jardines municipales están situados en zonas vulnerables de la ciudad, muchas de las cuales las familias de escasos recursos económicos que no tienen acceso a la cobertura que viene a ser de una obra social o una prepaga en algunos casos, o en la mayoría de los casos, y lo que corresponde también a lo que es una detección precoz para tener un diagnóstico de autismo. Se va a empoderar esas familias que ya tienen sus hijos diagnóstico de autismo, porque todo lo que corresponde al autismo actualmente es de acceso privado. Entonces no tienen un abordaje integral. Por lo tanto, mientras tanto que se vaya reglamentando la ley que se adhirió la provincia la semana pasada, entonces con esto vamos a ir capacitando no solamente a los docentes, sino a la familia. Y en el caso del liceo municipal, en el liceo municipal sí hay un programa para las personas hipoacúsicas que puedan tener acceso a aprender música y otros tipos de cursos que enseñan. Sin embargo, para las personas con autismo no había. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, que esto fue pensado mucho pensando yo en mi hijo, porque a mi hijo le gusta tocar mucho los instrumentos musicales. Y nos cansamos de buscar docentes y profesores que tuvieran una capacitación de autismo. Entonces convenimos que era importante tener un proyecto, porque como yo hay familias que necesitan que sus hijos tengan el acceso a la educación, el acceso a una formación y algo recreativo como es aspirintar, bailar, que es lo que ofrece el liceo municipal. Por lo tanto, se van a capacitar a todo el liceo municipal, se va a también permitir el acceso de los profesionales, en el caso de los chicos que tengan acompañante terapéutico, apoyo escolar. Se les va a permitir también la entrada, que es para que las personas con autismo puedan tener el acceso a la educación como todos.